Estamos con el Teniente Coronel Julio Alfredo Lozada Cubas, Teniente Coronel del Ejército Peruano, un casarandino que está triunfando en lo que es el Perú. Teniente Coronel Lozada, usted en este momento es el director de la Escuela Militar de Cajamarca. Así es, todos muy buenos días. Soy el Teniente Coronel del Ejército del Perú, Lozada Cubas Julio, designado por el Comando del Ejército para dirigir el Colegio Militar Rafael Hoyos Ruyos en Cajamarca. Hoy actualmente es Instituto de Educación de Educación Pública Militar. ¿Está desde el año pasado, Coronel? Sí, 2012, 2012, 2013 es esta fecha. Éramos en buen camino. ¿Usted prácticamente ha entrado a organizar esta institución que ahora ya está totalmente formada? Bueno, fui parte del equipo de trabajo del año 2007 para crear los colegios militares a nivel nacional. El colegio será tres. Sin embargo, por las expectativas de las autoridades y las poblaciones, se aumentó, se incrementó a organizar 12 colegios militares más a nivel nacional. Esto ha tenido un buen éxito esta fecha. ¿Cuántos alumnos cuenta en este momento su institución? 80 alumnos. Actualmente contamos con 80 alumnos. ¿Alumnos de toda la región Cajamarca? Sí, de toda la región Cajamarca, inclusive jóvenes que son de la Libertad, que han ido por ahí a su comunidad de trabajar, están acudiendo al colegio militar. Son solamente varones. ¿Qué beneficios tienen estos alumnos, Coronel? Bueno, los jóvenes que ingresan al tercer año de la educación secundaria y siguen en el cuarto y quinto, se terminan como si hubieran cumplido con su servicio militar, lo que conlleva a que cuando construyen a un instituto armado o fuerzas policiales, tengan el 10% de puntaje a favor de ellos. ¿Hay un proyecto de construir un colegio nuevo, ampliar el colegio, Coronel? Se ha logrado a la fecha sanear dos hectáreas y un cuarto en el sector Iacanora, que está el gobierno regional apoyando la construcción o el perfil, que ya debe estar culminado, calculo, en el fin de agosto. Y en octubre debe estar trabajando con el pie técnico de la obra, que incluye un aproximado de 19 millones, me parece. ¿El Ministerio de Educación, a través de la OJEL Cajamarca, ya ha designado profesores para su institución? Ya este año, a partir del 2013, tenemos ya siete profesores nombrados en la OJEL Cajamarca. Es muy bueno saber cuál es su opinión acerca del proyecto que tiene el gobierno nacional concerniente al servicio militar obligatorio, ya que hay muchas personas que no saben de que en comparación con los 80, ahora, en otra época, el soldado tiene mucho más beneficios que antes. Así es. Bueno, ustedes saben que partiendo de disciplina, para opinar aspectos castrenses, tengo que tener la autorización del comando del ejército. Sin embargo, me permito alcanzarles que lo que se busca es que, como lo manifestó, lo manifestaron en su momento, más de 40 mil jóvenes aptos para el servicio militar. Sin embargo, todos no pueden ingresar al servicio militar en todas las fuerzas. Es por eso que se hace una selección y una serie de procedimientos para que existan o acudan al servicio militar los que entran en el sorteo. Sin embargo, detalles no puedo brindarlos porque... Lo que yo me refería, coronel, era de que ahora el soldado sale ya con algo técnico, recibe un mejor rancho, una mejor propina y beneficios, sobre todo para que puedan postular a escuelas de oficiales, de la policía, etc. Lo que no teníamos antes. Así es, así es. El soldado del servicio militar tiene bastantes beneficios, muy aparte del incremento, 20% de incremento a su puntaje final para acceder a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Está participando en beca 18, dio una serie de beneficios que es mucho más... ¿Qué le puedo decir? Más carreras técnicas, coronel. Más carreras técnicas que le permite al joven salir y crecer, salir adelante, desarrollarse en la vida. Los comunicadores sociales en un futuro quisiéramos de que todo aquel soldado que sirva a la patria pueda salir de frente a postular a las universidades, a las escuelas de oficiales, etc., con grandes beneficios, coronel. Eso es lo que quisiéramos nosotros y creo que eso se podría lograr como en el futuro, ¿no? Se está logrando, se está coordinando, bueno, ya de forma individual en las unidades, en coordinación con la UGEL, para proporcionar también docentes, para que haya carreras técnicas, votos culmines secundarias que muchos jóvenes en el servicio militar y no culminen secundaria. Se está buscando que ellos sigan sus estudios, dando las mayores facilidades para buscar jóvenes, jóvenes de futuros líderes que puedan encaminarse en el bien. Coronel, ¿qué consejo usted le daría, sobre todo a los padres de familia, porque vemos tanta delincuencia en todo el Perú, sobre todo adolescentes que están por las calles? ¿Qué le diría usted a ellos? Básicamente es importante a los padres de familia conversar, dialogar bastante con los jóvenes, con sus hijos, porque lo importante es mantenerse en comunicación abierta. Estamos lamentablemente llevados por una... vicios que poco a poco lo van jalando a la droga, al trago, son cosas que van corrompiendo, van destruyendo al joven. Y a los padres de familia, yo les pido a ustedes bastante diálogo, bastante conversación con sus jóvenes, hijos, y los que vienen bien. Coronel, una buena opción, disculpe, coronel, una buena opción sería el ejército, para formarlos. Si bien es cierto, la institución del ejército, Perú brinda una formación castense disciplinaria. Y ustedes saben que la disciplina va a ser fundamental para toda organización, para todo trabajo. Es importante que sean parte de nuestro ejército.